Dos y doce minutos de la tarde, amigas y amigos, y para conversar sobre todas las aristas de esta agenda política que sigue tan movida, le damos la bienvenida al economista Agustín Barríos, integrante del equipo político del comando del excandidato, el conde Benjamín Rauseo. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Vanessa, gracias por la invitación. Gracias a usted por estar con nosotros. Doctor Barríos, le preguntamos en primer lugar, bueno, la salida de Edmundo González Urrutia, los señalamientos que ha hecho el día de hoy el ministro de Raciones Interiores, Diosdado Cabello, y lo que dice Naciones Unidas de que la crisis no se ha resuelto. ¿Se ha resuelto o no se ha resuelto según su visión? No, no, la crisis no solamente no se ha resuelto, la crisis está en un punto, digamos, de estancamiento, una especie de juego trancado, porque hubo una elección, el CNE proclamó a un ganador, al presidente Maduro, el presidente Maduro fue al Tribunal Supremo, el Tribunal Supremo produjo un veredicto, el otro sector, el otro polo, proclamó al Mundo González, no acudió al recorrido institucional del CNE, el Tribunal Supremo, de manera que se aferra al resultado, de manera que tenemos un juego trancado que solo se puede trancar con un esfuerzo de diálogo y negociación, y no hay ningún signo de eso. Yo no he oído las declaraciones del Diosdado Cabello, de manera que no puedo opinar sobre eso, pero creo que estamos en una situación en que requerimos todos un poco de aplomo, de serenidad, hay muchísima emocionalidad, y saber que en este momento no es ni un tema jurídico, ni un tema formal, sino básicamente un tema político, en el cual, digamos, si no tenemos el realismo de valorar el rol crucial en todo conflicto del diálogo y de la negociación, no sabemos por cuánto tiempo más se puede prolongar una situación y agravar cuya víctima es el pueblo venezolano, porque la verdadera es que el verdadero Paganini de todo esto es el pueblo venezolano. Agustín, le preguntamos sobre estos elementos que usted dice, que dice que el juego está trancado y que se destranca con una negociación. ¿Quiénes deben negociar? ¿Dónde se sientan? ¿Quién los convoca? Bueno, deben negociar los factores, digamos, más relevantes del conflicto y debe haber un reclamo de diálogo por parte de la ciudadanía, debe haber un apoyo y un patrocinio de ese diálogo de la comunidad internacional, pero el problema siempre lo tenemos que resolver los venezolanos desde Venezuela por nuestros medios. Y Venezuela es un país que aún en los momentos más tensos y más difíciles siempre ha encontrado caminos de diálogo y de avenimiento y de reconciliación. Nosotros emitimos en nuestro movimiento Confederación Nacional Democrática Conde la semana pasada, el año pasado, un comunicado de cinco puntos y el primer punto era reivindicar que nuestro mensaje de encuentro, diálogo y reconciliación está más vidente que nunca, hay que entrar más profundo si el conflicto más necesario es. Y decíamos que Venezuela, en los momentos más tensos de su historia, siempre encontró caminos de diálogo. Y porque Venezuela es un país cuyo pueblo no alberga odios, no alberga rencores, y que este año, el 2024, no tenía por qué ser distinto. Y ese es el llamado que hacemos. En los días, en las horas siguientes, el 28 de julio, en un mensaje que emitió Benjamín Raúlceo, él le pedía a Edmundo González y a Nicolás Maduro, uno como el embajador candidato, el otro como el presidente candidato, que fueran capaces de sentarse como dos venezolanos, porque tienen una gran responsabilidad. ¿Ese mensaje está vigente? Doctor Berrijo, ¿ese mensaje está vigente todavía, aunque cuando ya González Orrutiano está en Venezuela? No, 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 no. Yo no, incluso yo, del mensaje de González Orrutiano, que leí hoy en la mañana, reivindico que él da una señal en este sentido. Él dice, él cita expresamente la palabra diálogo y entendimiento y reencuentro, o sea, el concepto de reencuentro, que para nosotros, para la cooperación nacional democrática, es algo tan caro a nuestro ideal, tan central en nuestro planteamiento, y habla de diálogo, que es el camino del reencuentro, y hace incluso una alusión, hay gente que lo ha criticado muy severamente, yo soy muy respetuoso de sus decisiones, porque creo que lo primero que uno quiere hacer es respetuoso de sus decisiones, y debe haber vivido circunstancias muy complejas, de manera que yo no soy quien para juzgarlo, pero él reivindicó de su comunicado la mención al diálogo y al reencuentro, y él en cierta forma dice que su decisión la hizo para contribuir a eso, de manera que yo creo que él tiene un papel, y el papel de ser un patrocinador del diálogo, bueno, yo por supuesto no soy quien para darle consejo, yo solamente cuando... No, no, pero estamos hablando de la alta política, Agustín, o sea, doctora Ríos, porque... Claro, yo, yo, claro, no, por eso yo digo, como no voy a darle un consejo, yo simplemente digo, yo en su caso, yo en Venezuela hubiese tomado el teléfono antes de la elección, y llamaba al presidente de candidato para decirle, pongamos una regla, porque, ¿cuál fue nuestra gran falla en Venezuela? Y yo no es para, para, digamos, revolcarme en el pasado, sino para decir en el pasado y recientemente sacamos elecciones, que no fuimos capaces de sentarnos a establecer unas líneas de acuerdo antes del 28. Es lo que debió ocurrir, ¿no? Que nosotros lo planteamos mucho. Claro, Benjamín hizo una carta a todos los candidatos, y se la envió a los embajadores, a los académicos, sentémonos a firmar un acuerdo en paz por Venezuela antes de la elección. Pero vamos a pensar que no es tarde. Y establecamos algunas reglas. Vamos a pensar que no es tarde. Doctor Berrío, está todavía a tiempo, González Urrutia, de tomar el teléfono y hablar con Nicolás Maduro. Entendemos que usted se refiere a eso. Absolutamente a tiempo de que haya un diálogo. Es más, cada día es más necesario, cada día será más necesario. Mientras que no hayamos tenido la grandeza, la humildad, la sabiduría, el realismo de decir tenemos que ser capaces de sentarnos como venezolanos y encontrar un camino, una fórmula en que quepamos todos. Nosotros hablábamos en esa propuesta que hicimos antes del 28, de un acuerdo político que significara garantías para todos que habláramos de una reforma constitucional que eliminara la reelección indefinida para que se digan, bueno, ya en el caso que sea Maduro ya será su último, su tercero y último periodo, que restituyera el Senado y que le haga la figura del Senado vitalicio para que el presidente que salga tenga la inmunidad del Senado vitalicio, que lagramos de justicia transicional para evitarnos el tema de la justicia externa. Porque cómo vamos a salir de nosotros de esta crisis, Vanessa, con la amenaza de un tribunal de Nueva York, de un tribunal de Miami, de un tribunal de Madrid. Yo pongo mucho el caso de los chilenos, que es un país donde el gobierno militar había miles de muertos y miles y miles de desaparecidos. Y el gobierno democrático que vino después del gobierno militar se la jugó completa por Pinochet cuando Pinochet fue detenido en Londres para que fuera llevado a Chile y fuera juzgado en Chile y murió en su casa en Chile. Entonces, ¿por qué los venezolanos vamos a dejar en manos de la justicia de otros países o de la justicia internacional la solución de nuestra crisis? Lo va a hacer muy difícil porque ellos, eso, la visión de esta justicia es, digamos, unas normas que se aplican, pero ahí no hay ninguna consideración política sobre cómo los venezolanos reencontramos la paz, cómo los venezolanos reencontramos el acuerdo entre nosotros. Entonces, a eso vamos. Les recordamos que estamos conversando 2.21 minutos de la tarde con el economista, el doctor Augustin Berriz, integrante del equipo, de conde del equipo del excandidato Benjamín Roceo. Usted decía que el juego trancado se destranca con la negociación. Tomó sus palabras y hablaba de apoyo de la sociedad. ¿Qué debe hacer la sociedad para promover ese diálogo y qué instancias de la comunidad internacional deben patrocinarlo en su opinión, Agustín? Bueno, todo lo que la sociedad haga por desradicalizar, todo lo que la sociedad haga por ser muy racional en vez de emocional, por ser cerebral en vez de menos emotiva, por aprender de la historia, por no aplaudir, por aplaudir las consignas radicales, fuera todo, es decir, todo lo que nos serene los espíritus. Lo primero es un espíritu, un ánimo, un estado de conciencia que nos lleve a valorar la necesidad del diálogo y la comprensión de que no hay ninguna salida radical que suponga se van todos, salen todos, entran todos los nuevos. No, no. Yo en estos días decía en un programa como se celebró San Agustín, que es un sabio de la iglesia y entonces, bueno, el día San Agustín me enviaron muchos mensajes, uno que me llamó mucho la atención, el hombre nuevo nace del hombre viejo, el sistema nuevo nace del sistema viejo, ¿qué tienes que procurar? Que esto es un sistema lo que es Venezuela, que ese sistema evolucione, mute, cambie de alguna manera. como ha ocurrido en muchos países, como ocurrió en la España del franquismo, en el Brasil de los militares, en el Chile del gobierno militar y en la propia Venezuela. Venezuela pasó del gomecismo a la democracia, de la democracia de la llamada Cuarta República a la llamada Quinta República de Chávez por procesos de evolución, de mutación. Entonces, lo que tenemos que procurar es eso, pero eso se facilita cuando tú, digamos, dejas a un lado las consignas maximalistas de que hay que acabar con todo. ¿Cuál debería ser la agenda, Agustín? ¿Cuál debería ser la agenda de ese diálogo que, en su opinión, la sociedad debe promover? El primer punto de la agenda es reconocer la necesidad del diálogo y la negociación franca, patriótica, no de componentes, y reconocer que no hay solución extrema y radical. Yo creo que el primer punto es que la solución es entre los venezolanos, entre los venezolanos en primer lugar, con la ayuda del mundo y desde dentro de Venezuela. Cuando digo de los venezolanos, desde dentro de Venezuela no menosprecio, el aporte, el sentimiento, la acción de los venezolanos afuera, pero en primer lugar los venezolanos que estamos dentro de Venezuela, que estamos acá, que estamos acá, porque porque el corazón, la esencia del problema venezolano siempre va a estar dentro de ese millón de kilómetros cuadrados que forman nuestro territorio y los venezolanos que estamos bajo el cielo venezolano. Los que están afuera tienen un papel, sí lo tienen, pero una cosa que es muy importante, lo digo con todo respeto, los chilenos no habrían encontrado el camino de la negociación que fue tan difícil en un país que tuvo miles y miles de muertos y centenares de miles de exiliados. Y si de afuera estuvieran gritando no, no pueden hablar con Pinochet, no pueden hablar con fulano, no, no. Entonces yo hago esta invocación con muchísimo respeto por los venezolanos afuera, donde tengo amigos muy queridos y que además sé que sufren muchísimo, decirle, oye, todo lo que todo lo que ayude a no escalar, yo creo que ahorita podemos hablar de desescalar, porque todavía estamos en esa fase en que cada sector está trincherándose en su posición. Entonces yo ni siquiera digo desescalar, todo lo que ayude a no escalar, toda amenaza o todo acto que agrave, o sea, la amenaza de prisión de alguien o la amenaza que es lo que te quiero ver con la braga amarilla, todo eso escala el conflicto, no ayuda en nada, absolutamente en nada. Pero yo lo primero es que decir, bueno, reconozcamos el valor de diálogo, pidámosle a los actores internacionales que nos ayuden sin tener posiciones radicales. Porque si tú le pides a un país... ¿Quién lo convoca? Pero ¿quién convoca ese diálogo, Agustín? Son las 2 y 26 minutos, nos quedan 3 minutos de conversación, Agustín. Eso sale de la conciencia nacional. La iglesia tiene un papel ahí, la sociedad civil tiene un papel, los que estamos fuera de la polarización tenemos un papel modesto, pero finalmente es un espíritu, no es una... Ustedes irían si los convocan, ustedes van a ir si los convocan. Nosotros creemos en eso y siempre vamos a estar dispuestos a participar en cualquier esfuerzo de diálogo, siempre. Creemos en eso. ¿Lo convoque quien lo convoque? Claro, lo convoque quien lo convoque porque mientras que se convoque por Venezuela no importa quién lo convoque. Ok. Ahora... ¿Qué son ustedes para avanzar en esa dirección? Además de estos pronunciamientos públicos que han hecho. Bueno, decir nuestra voz modesta, humilde, llamar la atención, reivindicar, reivindicar el concepto de reconciliación, reivindicar que Venezuela no es viable por la vía de la confrontación, que la única forma en que este país sea viable es por la vía del reencuentro y que esta crisis no tiene ninguna salida distinta que el diálogo, la negociación y el reencuentro. No tiene ninguna otra. No tiene ninguna otra. Ninguna otra. Ahora, fíjense, si no hay escenarios de diálogo, ¿cómo vamos a llegar al 10 de enero del año 2025? Aparecerán, porque como el diálogo no es, sino la única alternativa aparecerán, es cuestión de tiempo, cuestión de tiempo. Yo, hablando con personas, con embajadas, si los veo tan preocupados, les digo, bueno, pero la realidad es impotar el diálogo, ¿no? Al final de todo conflicto, incluso de las guerras, incluso cuando las guerras terminan con un vencedor por las armas, viene un diálogo, viene una negociación. O sea, no hay ningún conflicto que no termine en alguna forma de negociación. Mientras más temprano la negociación, mejor el resultado y menores los costos del conflicto. Ok, esa sería la apuesta en este momento. Y, a ver, usted dice que cerremos con esto, Agustín, aunque nos queda un minuto apenas. Usted dice que González Urrutia puede tomar el teléfono y llamar al mandatario Nicolás Maduro. ¿Y qué le dice? Porque si tuvo que irse asilado, ¿cómo viene aquí a negociar? Pero siempre puedes negociar. Hasta eso se negocia. La comunicación no tiene nada que ver con la distancia. Hasta eso se negocia. Se prenegocia cómo se va a negociar. Lo importante es un ánimo, un espíritu, una intención, un propósito. Lo primero es el propósito. Sí. Y después, cómo lo materializa. Pero tiene que tener el propósito. Y para eso tienen que tener la comprensión de la realidad. Tenemos que admitir que por el camino que estamos no hay salida a la vista. Entonces, en cierta forma hay que decir este no es un tema jurídico, este no es un tema técnico, este es un tema sustantivamente político y hay que resolverlo como se resuelven los conflictos políticos con una inmensa dosis de realismo y de política. Y la política es el reconocimiento del otro siempre. siempre. Agustín, muchísimas gracias. Gracias por compartir estas reflexiones con nosotros y un gusto, de verdad que sí. Gracias, Vanessa, un placer. Muchísimas gracias. Son las 2 y 29 minutos de la tarde. Amigas y amigos, nosotros despedimos esta conversación con Agustín Berrillos. saludos. Gracias.